Más de 80 manzanas de terreno se han quemado en un incendio en maleza seca que inició en horas de la mañana de ayer jueves en San Francisco Gotera y se ha propagado por todos los cerros de la zona. Personal institucional realizaron labores para sofocar las llamas hasta en horas de la noche. Es lamentable el día de ayer un incendio de gran magnitud acá en San Francisco Gotera, a pesar de que el día de ayer también estábamos celebrando el Día Mundial de los Bosques. Es lamentable que se sigan dando este tipo de actividades en nuestro departamento, a pesar de todas las iniciativas que se ha tenido por varias instituciones en prevenir incendios. Y este incendio fue registrado a horas de la mañana y que también fue acompañado por todos los bomberos y por varias instituciones como la Policía Nacional Civil, Protección Civil, el destacamento militar y nosotros como gobernación. Según las autoridades lograron controlar el incendio ayer por la noche, pero este día se observó un rebrote que se ha ido expandiendo en las cercanías del Cerro Picacho. La mayor parte del sector ya se ha consumido en llamas y los daños son considerables. Además de eso, también la municipalidad y personas de la comunidad, se trabajó arduamente en el transcurso de todo el día hasta finalizar labores a las 10.30 de la noche. Realmente el equipo dio todo por el todo para que esto pudiera ser controlado. Gracias a Dios se pudo controlar a altas horas de la noche. Sin embargo, este mismo día, el bombero siempre hace la inspección de que todos los troncones no se vayan a volver a encender y también que no se siga expandiendo. De forma extraoficial se conoció que una persona realizó labores de quema de basura aparentemente controlada, pero esto desencadenó las llamas del voraz incendio que hasta amenazó con llegar a las viviendas que se encuentran en el sector. Tenemos el dato que más o menos fueron 80 manzanas las quemadas y que eso pues es una cantidad bastante grande y que también las altas temperaturas han hecho también... ...ha sido un ingrediente muy importante para que eso se propagara muy rápidamente, al igual que los vientos. Nosotros pues hemos tenido grandes cantidades quemadas y que esperamos pues que no se sigan dando. Ya teníamos un par de días que no teníamos incendios así de esta gran magnitud, pero que el día de ayer pues nos vino a sorprender, ¿verdad? Este tipo de incendios continúa contribuyendo a la total destrucción de la poca flora y fauna que aún nos queda en el departamento de Morazán. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.